Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor Veo el mar de inmensas olas, de un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad A cada instante, en la luz, del sol brillante Yo sin ti, no volveré a sonreír Como antes, por favor, ven que te extraño Ven a mí, toma mis manos No me dejes no morir de amor Su, su, su Su, su, su A cada instante, en la luz, del sol brillante Yo sin ti, no volveré a sonreír Como antes Por favor, ven que te extraño Ven a mí, toma mis manos En la luz No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor De amor Gracias por ver el video.